Moviendo el esqueleto Anacleto es un muchacho de estatura singular Mide arriba de dos metros, nadie lo puede alcanzar Se le marcan las cosillas, en lo delgado que está Y parece una marimba, pero hay que verlo bailar Y lo baila así, y lo baila así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto ¡Muévelo! ¡Muéve el esqueleto! Cuando se mueve Anacleto, ay qué risa, qué pena Se le dobla la canilla, pero hay que verlo bailar La gente que le da risa, cuando empiecen a bailar Y moviendo la palmita, alguien empieza a gritar Y le grita así, y le grita así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, Anacleto Anacleto, Anacleto Anacleto, Mueve el Esqueleto Eso, moviendo, moviendo ¡Ahí nomás! Anacleto